La lucha por la presidencia de Chile. Eso es lo que se está viendo en el último tiempo, porque a finales de este año, en noviembre de este año, son las elecciones presidenciales de Chile para elegir al presidente que va a liderar un proceso de cambio estructural importante luego de la aprobación de la nueva constitución. Y lo que vamos a ver el día de hoy, porque además es relevante todo esto porque hay primarias de la derecha y de la izquierda en cerca de un mes y medio, es que hay distintas figuras que ya se están consolidando en posiciones, algunas ya conocidas y hay otras que están subiendo. Particularmente el candidato por el Partido Comunista, Daniel Jaue, se coloca en primer lugar. Vamos a ver tal vez por qué es esto. Y vemos también una fuerte alza de distintas figuras. Uno es Yana Proboste por la centroizquierda, que es algo así como el salvavidas de los centristas de izquierda. Y también vemos que Sebastián Sichel está aumentando su apoyo, a la vez que una figura empieza a irrumpir de nuevo en las encuestas que no sabía hace mucho tiempo. Franco Parisi. Y vamos a ver por qué cada uno de estos está apareciendo, tomando en cuenta que más de la mitad de los candidatos que están surgiendo con fuerza en la encuesta, ni siquiera son candidatos presidenciales, ni siquiera están anunciados. Y eso es lo curioso, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a continuación. Antes, quisiera agradecer a la suscriptora Jacqueline Romero, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir a hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias Jacqueline, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. La carrera presidencial. Ya hemos visto cómo comienzan las peleas políticas, las luchas de poder, y mientras más nos acercamos a esa fecha lejana, en noviembre, donde son las elecciones, bueno, más peleas hay. Y recordemos que las primarias son en tan solo un mes y medio, entonces vamos a ver tal vez, y lo veremos en este canal en vivo, los debates de la derecha, de la izquierda, eventualmente los debates presidenciales. Pero más allá de eso, hay nuevas encuestas que han salido, y ya se empieza a notar una tendencia que en las últimas encuestas se habían visto, y que creo que es muy relevante. Particularmente en todas las encuestas, en todas, Joaquín Lavín está más bien en un segundo lugar, exceptuando un par, pero en todas más bien se da el caso de que Daniel Jadwe, del Partido Comunista, está liderando las preferencias presidenciales. Ahora, de acuerdo a algunas encuestas, aquí vamos a mostrar dos tipos de encuestas, es por más diferencia o menos diferencia. Pero lo que sí tenemos en conclusión cierta, de acuerdo a todos los datos que nos muestran, es que Daniel Jadwe parece estar liderando, y en segundo lugar, Joaquín Lavín. Si es por una diferencia menor, o una diferencia un poco más amplia, difícil saberlo. Y probablemente eso será por el hecho de que, bueno, Lavín se ha ido desinflando a lo largo del tiempo, es ver cómo los datos muestran que ha ido perdiendo apoyo. En gran medida creo que es por haber aparecido tanto en medios, sin decir nada, muy relevante en realidad. Y puede que le está afectando un poco esto de no tener muchos principios políticos, porque Joaquín Lavín se ha dado vuelta la chaqueta para todos lados, entonces es difícil saber qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, y para que se hagan una idea, ahora empezó él a hablar de tomas pacíficas en el sur de Chile. Tomas pacíficas, como si quitarle la propiedad a un terreno a una persona, alguien que se ha esforzado, fuera pacífico. Estoy al interior de Nueva Imperial, los agricultores que me han traído no quieren aparecer. Aquí hay una toma que es a este lado pacífica, que significa que el agricultor puede trabajar, pero ha tenido que entregar esta parte y probablemente también parte de la cosecha. Y al otro lado hay una toma que es violenta, donde el agricultor no puede entrar y no puede trabajar. Realmente acá no hay Estado de Derecho. Vamos a seguir mirando. Ahí lo vieron. Una locura. Y eso vale la pena recordarlo porque él tan solo hace algunos años decía todo lo contrario. O sea, en algún momento incluso él decía que estaba a favor de la nueva constitución y un poco antes él decía que estaba en contra. Primero, la constitución efectivamente es la del 80, pero se le han hecho 30 modificaciones en todos estos años. Tanto así que en el 2005 Ricardo Lago habló de que teníamos una constitución plenamente democrática y le puso su firma a la constitución y todos los presidentes de Chile han jurado cumplir esta constitución. ¿Puede necesitar modificaciones? Sí. Pero desmantelarla, partir de cero, partir de una hoja en blanco, como se ha dicho, obviamente que no. La incertidumbre en un momento en que la economía está frenada va a significar frenarla todavía más. No hay nada mágico en la nueva constitución. O sea, alguien cree que, no sé, se van a acabar los portonazos por la nueva constitución, o sea, se va a quedar más empleo por la nueva constitución. Incluso la actual constitución dice que los trabajadores del sector público no pueden ir a paro, y el registro civil fue a paro igual. Entonces, cuidado. No hay nada mágico, el papel aguanta todo, pero la realidad es la realidad. O sea, notan ese tipo de cambios de chaqueta impresionantes. Realmente Joaquín la viene una bala loca, porque no se sabe quién es lo que va a hacer. Él podría terminar siendo de izquierda dura, de derecha dura, de centro, una mezcla de todo. Es difícil saberlo. Pero está ahí. Yo diría que no está más alto porque justamente es demasiado camaleónico, pero está ahí. Y bueno, Daniel Javier se ha impulsado en gran medida por sus medidas de las farmacias populares, todas estas cosas que llaman popular, que se financia con el dinero de toda la población, con impuestos, están a pérdida, tienen varias acusaciones de corrupción e irregularidades, pero eso no se muestra tanto en los medios. En este canal lo hemos visto mucho en el pasado y por lo tanto se mantiene en primer lugar, a la vez que está la razón evidente de que los medios parecen tener una buena disposición con Jado y con Lavín, porque a los dos los tocan con guantes de seda. No les critican nada, hablan a favor constantemente. Entonces es entendible que estén ahí. Y en tercer lugar, termina irrumpiendo Jana Proboste, centro izquierda, que ella es demócrata cristiana, pero es de los sectores más de izquierda de la democracia cristiana y que empezó a surgir de la nada y es algo así como el salvavías de la centro izquierda porque no tienen candidatos que llamen mucho la atención. Igual ella tampoco está sacando un porcentaje tan alto. O sea, vean la medición que sea, no es tanto, pero es como la única opción que están teniendo. Y lo curioso, y que vamos a ver que se repiten otros candidatos, es que ella ni siquiera está siendo candidata presidencial, pero ahí está. Bueno, y después quién sigue? Pamela Giles, que aún tiene un porcentaje, pero en realidad se va en decadencia. En su momento Pamela Giles tenía sobre incluso 20 por ciento de apoyo en algunos momentos. Realmente tenía un apoyo bien grande para la siguiente presidencial. Estuvo en el primer lugar, pero ahora se nota como semana a semana, mes a mes, cae su apoyo. El mes pasado bajó a 10,2 por ciento. Ahora están 6,2 y así están una decadencia constante en encuesta tras encuesta y lo pueden ver. Y eso es por la podríamos decir que le jugó ya en contra que se le tirara todo el mundo político encima. También sus insultos, digamos que las formas pudieron haber molestado a bastantes personas y la debacle electoral para ella en la elección de gobernador en que Maltés no sacó el porcentaje que ella esperaba, marcó su caída y ahora ha ido en franca decadencia. Incluso noto que los medios ya no le prestan mucha atención y probablemente continúe esa decadencia. Ahora Pamela Giles siempre puede dar la sorpresa y dar algún mensaje que llame la atención, pero eso quién lo sabe. Eso puede pasar a futuro, pero parece ser que esta decadencia es una tendencia. Y después vemos otros casos. El de Sebastián Sichel, que ha logrado una mejora, ha subido. Vemos que ha aumentado su porcentaje de apoyo en otras encuestas también y ahora está en casi toda la encuesta en un cuarto o quinto lugar. Y de todas maneras está recuperando algo de apoyo, pero en realidad también está un poco estancado porque en su momento llegó a estar incluso en el tercer lugar, pero ha tenido una caída un poco en apoyo en gran medida porque la derecha le ha hecho ataque. Lo han saboteado, particularmente Belín Matei, que no es raro porque Belín Matei tiene un historial de atacar a candidatos y sabotearle sus campañas. Y de todas maneras eso ha generado que se estanque un poco. Y yo lo lamento mucho porque todo parece indicar que Joaquín Lavín va a ganar la primaria de la derecha y el mejor candidato ahí dentro de los cuatro que hay, que es Sichel, Joaquín Lavín, Briones y Desborde, el mejor ahí es Sichel. El más liberal también. Tiene propuestas decentes como lo de devolver el IVA, el impuesto al bolsillo de los trabajadores. Muy positivo. O lo de reducir ministerio y bajar ese gasto público inmenso que se gasta en puros políticos y sus amigos en ministerios innecesarios. Cuando ese dinero ya está en el bolsillo de la gente, de los trabajadores, porque es su propio dinero que pagan con los impuestos y se robó legalizado. Pero yo tengo la impresión de que va a ganar Lavín porque a Sichel lo han saboteado un poco por la derecha y también se ha observado que realmente no ha logrado hacer una buena campaña a nivel mediático. Le falta un mejor manejo mediático, no lo muestran mucho en los medios tradicionales, incluso en los medios alternativos no aparece demasiado. Entonces ha hecho una mala campaña tal vez en ese sentido, más que en temas territoriales. Probablemente ahí lo ha hecho bien, es lo que me han comentado, pero a nivel mediático no ha sido muy bien. Entonces eso lo ha jugado en contra y se está recuperando un poco, pero sigue un poco estancado y menos de lo que él tenía originalmente. Y la otra figura que también está surgiendo ahí con fuerza y eso lo curioso es que ni siquiera se ha anunciado ninguna candidatura ni nada por el estilo, pero ahí está surgiendo el caso de Franco Parisi, que lo hemos visto en este canal. Porque esto se ve en distintas encuestas. Está en esta en 3,8. En esta otra ya vemos un 5%. Y aunque sigue más atrás que todo esto, lo curioso y que ya lo comentábamos incluso hace más de un año cuando él también aparecía en las encuestas y llegó hasta el segundo lugar en encuestas, es que él no se ha candidateado a nada y no está haciendo campaña de ningún tipo de nada, pero ahí está apareciendo. Y en gran medida creo que este resurgir, que si vemos las encuestas desde el año 2019, incluso el 2020, etcétera, él tenía igual un apoyo y llegó hasta el 12% en las encuestas, es en gran medida por este nuevo llamado partido de la gente. Que ahí parece ser que ha estado creciendo, como se ha conformado y como ha traído mucha gente desde izquierda, centro-derecha, gente más socialdemócrata de centro, pero también hay personas más liberales o libertarias. Algunos me han comentado que se han inscrito ahí. Es por eso que la figura de París empieza a surgir de nuevo espontáneamente, porque todos asumen que va a haber un candidato que va a ser o Lorenzino París, pero lo más probable es que sea París, que además probablemente tienen las mayores chances de salir electo ahí. Aunque sea uno u otro el candidato, los van a atacar de manera muy dura en los medios tradicionales y ya comenzaron, y eso que nadie se ha candidateado a nada, pero ahí están atacando. ¿Y qué es lo novedoso? Que yo lo comenté hace algún tiempo que había que estar atento con estas figuras de fuera de la política tradicional en lo que sería el resultado de las presidenciales y también después de diputados y senadores. Porque la población, se nota en la elección de la constituyente, votó por independientes. Que muchas de esas independientes no sean realmente independientes y sean independientes es otra cosa, pero la gente buscaba un cambio. Entonces, y como lo llevo comentando hace tiempo, las candidaturas que sean independientes, o sea que sean de afuera, la estructura tradicional son las con más posibilidades de surgir con fuerza. Y eso serían figuras como París, sí, figuras como un Farca, si es que se lanzara que probablemente arrasaría, pero Farca, no sé, a lanzar probablemente. Y figuras tal vez como los de la lista del pueblo, que van a sacar votos bastante de los sectores de izquierda. Y yo estimo que la lista del pueblo cuando lance su candidato presidencial, le van a sacar muchos votos a Jadwe y también a la centro izquierda. De la misma manera que también creo que si se lanza París, tiene amplias posibilidades porque uno tiene un apoyo de base fuerte y con la muerte política de la derecha y la centro izquierda, es probable que él también le saque votos a Jadwe, a Proboste, a Narváez y también a Lavín, que es lo más probable que sea el candidato de derecha. Y eso me consta porque tengo incluso algunos suscriptores que me han escrito. Y conversé, por ejemplo, con uno en Instagram y me comentaba que él pensaba votar por Jadwe, aunque se consideraba de centro. Pero dijo que si se lanzaba a París y votaba por él. Y eso muestra que probablemente París saque votos de gente de derecha, de centro y de izquierda. Entonces eso nota que probablemente estos candidatos independientes son los con más posibilidades y no me sorprendería que eventualmente los con más fuerza, cuando lance la lista del pueblo su candidato, que es más bien evidente que van a lanzar un candidato presidencial, quién será, quién sabe, sea la competencia fuerte entre los independientes como París, que sería como un nuevo centro de eso del partido de la gente, y la lista del pueblo, que probablemente también saque hartos votos. Y yo creo que debe ser por eso. De todas maneras París igual tiene algunas políticas buenas si es que se lanza él. Falta ver las propuestas del partido de la gente porque no tenemos un documento así. Pero aparecen a hablar de cosas como la democracia participativa, la descentralización. Eso me parece positivo. Coinciden con Sitch en ese tema de la devolución del IVA. Pero falta ver más detalles a nivel de propuestas. Pero tienen igual propuestas que son bastante positivas y me da la impresión que esas propuestas más de centro y por otro lado tomando cosas liberales, criticando también a la derecha y a la izquierda, logran sacar un electorado de un lado y de otro. Entonces yo estaría muy atento porque creo que probablemente la lista del pueblo y este partido de la gente que lanza a su candidato, que probablemente sea París, el que tiene más posibilidades ahí, van a tener una posibilidad bien grande en las presidenciales y también en lo de diputados y senadores. Pero ya saben, hay que ver cómo está esta situación. También hay que ver cómo reacciona la prensa, porque la prensa si se pone de acuerdo pueden ser bien duros destruyendo un candidato u otro. Y hay que ver los debates. Ahí se decían muchas cosas. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Esto es positivo o negativo que esté subiendo Sichel, Parisi y que Jaud se haya, podríamos decir, consolidado en el primer lugar? ¿Es bueno o malo? ¿Por qué? Entonces lo pueden comentar abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video y que nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!